El hecho es colgando de cúpulas de cristal, muros revestidos de geranios, túneles de fuchsias, palmeras que llegan al techo. Pasearse por el conjunto de invernaderos de los reyes de Bélgica es un viaje de sentidos por los pasillos de una de las joyas arquitectónicas nacionales. Los colores de las flores pasan por todas las tonalidades de rosa, rojo, naranja y amarillo. Las variedades de verde y una multitud de texturas desfilan por los pasillos sumergidos en el fuerte perfume de las plantas. Considerado el más grande complejo de invernaderos de Europa, con 2.5 hectáreas, los invernaderos de Laca, como se llama el conjunto de obras, atrae la atención tanto por las plantas raras y exóticas como por su arquitectura Art Nouveau. El complejo es el resultado del amor del rey Leopoldo II por las artes y la naturaleza y de sus ganas de explorar el mundo. Decidido a unir sus pasiones, el monarca contrató al arquitecto Alphonse Ballat, maestro de Víctor Horta, ícono del Art Nouveau belga, para concebir un proyecto que debería ser innovador. La pasión del monarca por las plantas era tal que vivió sus últimos años de vida y murió en diciembre de 1909 en el pabellón de las palmeras del complejo. En los últimos 120 años, la familia real no ha cesado de añadir nuevos ejemplares a su colección botánica. El público solo puede visitar el local durante tres semanas cada año, las primeras de la primavera, cuando la floración de las plantas está en pleno apogeo. Este año, el complejo vuelve a cerrar las puertas después de haber acogido a cerca de 115 mil visitantes. Con información e imágenes de Marcia Vizzotto, corresponsal en Bélgica, Notimex.